Ya lo sé Me desbarato y me rompo el coco Y nada saco en mi pugilato Ya yo no soy el tipo de ayer Ya lo sé Qué voy a hacer Y yo te juro que ya esto se acaba Que yo me salgo de esta jugada Con cinco baños que me daré De hierba Luisa con mejorana La hierba buena, pachorín rama Amanza guapo y rompe Saragüey Bruja, bruja Ya lo sé Qué voy a hacer Y yo te juro que ya esto se acaba Que yo me salgo de esta jugada Con cinco baños que me daré De hierba Luisa con mejorana La hierba buena, pachorín rama Amanza guapo y rompe Saragüey Brujería, brujería ¿Por qué será lo que tú querías? Brujería, brujería Que no me tomo esa porquería Brujería, brujería Vas a acabar con la vida mía Cuando las mujeres Quieren a los hombres Compran cuatro velas Y se las prenden por los rincones Brujería, brujería Vas a acabar con la vida mía Brujo, brujo Ave María purísima Sin pecado concebía Jesús, Mayra y José Al diablo con esas cosas Brujo, brujo Por aquí hay un brujo Por aquí hay un brujo No, está por acá Sácalo de ahí Sácalo de ahí Te voy a echar un brujito Me veré caminando en cuatro pies Brujería, brujería Brujería Ha 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 ha